Muchas gracias, Lagarto. Y llegamos aquí hasta ANSES, porque hoy hay muchísima gente. Recordamos que mañana, ni el día lunes 10, va a haber atención. Por eso todo el mundo está viniendo a aprovechar para realizar los trámites que tienen que hacer. Por otra parte, se conoció que ANSES va a pagar un bono extra a quien corresponda. Iría destinado a lo que es la gente que cobra la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Sería este mes, el bono extra que se pagaría sería entre 9 a 18 mil pesos. Es un bono para tratar de paliar el avance de la inflación y que garantice, por supuesto, los alimentos básicos. Pero, atención, porque desde ANSES todavía no nos confirman que se vaya a pagar este bono. Nos dicen que oficialmente a ellos todavía no les ha llegado la circular. Por otra parte, también tenemos que decir que hay muchísima gente porque son personas que están trayendo la libreta, que tienen que certificar de sus niños lo que es el área de salud y también de educación. Eso tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para que se les vuelva a reintegrar lo que es el 20% que se retiene hasta que no presenten esta libreta. Por eso también es que hay muchísima gente aquí en el ANSES haciendo a fila. Recordamos, ni día viernes ni lunes va a haber atención aquí en esta entidad. Volvemos con ustedes, Lagarto. Gracias, gracias. 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 Gracias.